Se continúan los regalos, a nosotros nos han dejado secos de este lado. Y es que Tecachi regala a Jailene un Rolls Royce valorado en 550 mil dólares. Vete a ver si te encuentras alguien como yo. Relajo, feliz cumpleaños, fueron las palabras de Tecachi, a esa Jailene la más viral. Y dice que esto sigue, te falta otro mañana. Escribió el intérprete de Pati en la publicación dándole la bienvenida a Miami al artista. Adiós míos, vamos los videos están ahí. ¿Preguntas? ¿A? Si te gusta. Si te gusta. Una anonima. Si te gusta. Sí. Y ahí pudimos ver el video en el momento en que Tecachi sorprende a Jailene aterrizar en Miami con un Rolls Royce Ya ustedes saben, ¿verdad? A lo cual ella a través de sus redes sociales Tuvió un boomer, un video en donde dijo Esta sí me la voy a quedar Ya ustedes saben, ¿referente a qué? Y nada, pues, continuando los regalos Vamos a ver qué seguirá hoy Porque eso fue allá Vamos a ver qué seguirá hoy Qué otra sorpresa le tendrá a Tecachi A Jailene, pero he estado mucho de qué hablar En las redes sociales Muchísimas mujeres del medio han salido a tirar puya Y muchísimas cosas bastante fuertes Pero nada, que Dios la dejé gozar Señor, un regalo Y si él quiere invertir, que invierta ¿Qué vamos a hacer con eso? Él tiene de dónde, ¿verdad? Él tiene de dónde sacarlo Y si él quiere que le dé inmundo ¿Qué podemos hacer? No, yo me lo bendiga Es que hay otra vuelta hoy Yo te iba a ver Yo te operando Yo te iba a notificar Otro regalito ¿Qué tú crees que sea? Una casa Una casa Una casa En Romana No, no vive en Miami No, pero él no vive allá Él en aquí ¿Por qué se la dan? Yo la cojo ¿Hasta en Colombia? No, en Colombia no Yo la cojo en Haití Mira, un pedazo de tierra Donde quiera Un pedazo la cojo yo Claro, porque tú y yo Y Tecachi Y ya tocó un papel En Kauai No, no, no En Puerto Príncipe En Kauai Tiano Dios ¿En este terreno en Kauai Tiano? Y no hay que Tebú Y todos los regalos Que Tecachi le da Guayaje Lo da con papel Y con el nombre de ella No, 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 no Mira, mira Yo tengo una conspiración Contra eso Para mí tú es su bulto No, no Para mí tú Eso tú es película Y bulto Ya Tecachi Se está pasando Están saltando Ya con los regalos Atención Los muchachos De allá Ese álbum Yo creo Mira Lo que pasa Es que yo están Promocionando Un discos Yo ayer pensé Que iba a salir Un disco Era con esa promoción Pero lo estoy esperando Hoy Para mí Va a salir un video O es musical Hoy o mañana Pero hay algo ¿Me entiendes? Cuando viene A ver Están esperando Entonces el otro regalo Para salir con la música Pero para mí Tú es su promoción Para mí Es más Yo me atrevo a decir Que eso Que es una pantalla Es esa Roy Roy Que le regaló A Jaylin Ese amor No llega para tanto Porque ni Ni semana Tienen ellos Y no se han dado Ni el primer besito Es lo que tiene que Besarla Ah pues tú no sabes Si se ablanda No Ya yo he hecho De todo Detrás de cámaras Pero que esa Esa película De que De que ellos Diquen a mitad Yo te estoy regalando Roy Roy Que te sabe Que no es A mitad Y ya No está Claro Eso hace No No Ni Ni por amor Eso es promoción De música Esa Roy Roy Cuando viene Hasta la renta Que no Si Para lo que te enamoraba No 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 Enamoraba El amor No 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 enamoraba Tú sabes que un enemigo Que él está tirando Ahora No de las mujeres Mala Que se enamoró Si es verdad Lo de la Roy Roy Y la Yiguago Dos vehículos caros Que tiene entonces En la cotilla Y así eso Es verdad Porque si es verdad Tiene dos vehículos caros Yiguago Yiguero Y que se Que se case Con el Que le paró Muchachos No no Muchachos No 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 le tiene que Para un muchachos Si es verdad Eso No no Lo que tiene Que declara Se Declara Si tú entiendes Bien ellos dos No somos mar y mujer Nos vamos a casar Hay una O sea Una boda para allá Pues esos países En Dubai Y una Yiguago Y la de la locaron No de todo Y dinero En efectivo Y todo el pájaro Que anda con ella El homosexual Que anda con ella También tiene su cuarto Tú el que anda con Yael Y tiene su cuarto Porque él se lo da Él se lo da Tú entiendes Entonces él está Él está fronteándole A Anuel Con Yael Y con su cuarto Que él lo gata Que él no Que le regalo Vete a ver Si te encuentre Alguien como yo Y yo Y se lo quito Ella no lo Porque se lo quitó Se lo quitó Ay pri Porque tú crees Que ella puse En Isarandi Que este A este no me lo van a quitar Porque se lo quitó Todo Y que le asegura A ella Que si eso De verdad Que tenga Escribirle mucho No y para traer Un vehículo De eso Que ya tú sabes Que ya no tiene dinero Para traer eso Para acá Este la que estaban Diciendo No y se lo ponen No y se lo ponen Dime tú Pero para mí Eso es para yo La paludico Ahora cuando la gente Se apoya Porque la gente Se está aburriendo De eso Ya cuando la gente Se apoya Que ellos van a hacer Con que va a venir Y cuando la gente Se apoya De los Que no la gente Estaba tirando Y otra vez Y eso No la gente No entra Tiene que ver Esa comentario De que Dios mío Ahora Ahora ya No quisiera Que me hayan puesto Aquí La loquestia Que estaba opinando En contra de eso Yo lo mandé En el grupo Quien estaba opinando Así sigue Ya está aquí Ya está aquí Gracias Ahorita Hay un tema De ahí Con Yuca Mandé Con Yuca Con Guineo Ahora Para No Para que no salga Tirando paqueticos No Le echa limón Le echa limón Claro Y yo Con cebollita Ay 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 Fue bien No Tu amor Está Está fronteando Le Anuel Con su mujer Y la Niña Ay 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 No Yo Con Todo Se regalo Yo La Pase Y Papá Ay 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 yo quiero que que hagan una fiesta y lo inviten a los dos en esta discoteca de la capital que en el cumpleaños de castellín los dos no yo me imagino que para el cumpleaños de castellín llega a otro cumpleaños en la mano de este caché en la luna en el espacio no no el tipo y donde que saca tanto dinero voy yo le calcula como que no me da que su stream y esa vaina en allá eso eso youtube y streaming en eeuu tú te hace millonario que ella tengo una novia de youtube tú y yo de que porque tenga de vida de como nuestra vida y la gente le gusta por eso como construir en su vida y suscribirse suscribirse siguen 100 y puesto que a todas parejas que tienen 19 20 años y crece en pili tienen gispe tienen de todo porque hay ya también no aquí tuve como aquí fue pero eso eso tuve es el que se organiza y que me dieron tanto rama somos financieros termes son abusadores por el que se organiza y que se organiza en esos de no 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 lo que son emprendedores ahora en las redes sociales no pueden hacer otra cosa tiene que estar tú no sabes qué hace el que te vaya en el país de pocatero no no porque no todo el mundo tiene el swing no todo el mundo tiene el saoco de nosotros no entiendo todo el mundo sale en eso de que grabar se acepte como la gente lo hace pero no tienen la vocación la destreza que tú tienes un poca lo que ya tiene lo que yo tengo no todo el mundo por eso nadie diga que yo qué sé yo qué porque a ese no le gusta salir y la otra le gusta la otra la gente no hay mucha gente así que pasa que el que se organiza bien te imaginas yo en el facebook además haga eso cobro 10.000 15.000 mensuales pero usted tiene que tener la mente fresca porque te imaginas que tú grabando no hay un problema que coita la luz pues que el internet se fue que dándole tiene que estar red y por eso que los tigres buscan porque tan soldado en acá y los montesquín tiene más de 10 años pegados pero él pero él programó a todo el mundo el que vive con él que haga eso que haga eso por eso santiago que mucha gente lo cuestiona y mucha gente que desconoce de todo que nosotros estamos hablando no porque el narcotráfico y que hay dinero en esa vaina y santiago tiene tu subaño y ganizaje en europa y estados unidos mira mira lo que pasa un network lo tiene en que se yo mira yo yo vi muchas veces a santiago matías aquí con bazooka con andy con bazooka bien posicionado y ese tipo andaba con una computadora y una cama y una cámara esa fea trasnochándose durmiendo en cabaña cayendo atrás a moza que estaba pegado en ese tiempo andando con moza tú entiendes lo que hace los hermanos jesús desreconocido santiago hacía eso y también la página y la página pero andaba como reconocido fue que se metió a la madre concierto de impa y después cosa primero grabando mujeres y que andamos contigo con lo que está grabando fue después tú entiendes comenzamos a mencionarlo y a pegarse de la artista porque el goceo también influye mucho en lo que es y por eso es que el dominicano tiene que ser goceador para que llegue ya el link mientras ella esté generando ella va a estar permitiendo eso y más que más de todo porque ya después viene a ser en par de meses o menos de un mes viene un celo de ya el hacia ese lado no atención a que si yo quiera mujeres que están atrás de fulano después que se declaren y si que le están mandando mensajes que yo le freno donde quiera a las ocho tiran de la mañana eso para que todo el mundo comiencen a darle el aire todo porque ellos viven de tú crees que yo no hay gente manejándole esa cuenta esa muy no usted tiene que decir esto es eso así como las personas de hollywood que andan con su gente que lo maquillan que miran los dietos son frías ahora hasta los políticos tienen esa gente hace sí eso es eso fulano vela avisario ría quien no yo lo voy a decir yo 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 a mí me pueden contratar para eso yo ya yo con toda vaina que veo yo sé yo el que está manejando aquí afuera no te quiere tener un manejo antes no se usaba eso porque antes no yo tengo cuatro de estos no el mismo le bajó si ocho anda con una seguridad que es lo que la seguridad diga usted no sabe de nada el plan que si ahí vámonos pues así entiende entonces debe de una organización cualquier cosa organizado que usted haga le va a salir